Hola amigos y amigas, nos encontramos nuevamente cocinando el día con Susana Gallegos Miren, el día de hoy tenemos una rica receta, novedosa, porque por lo regular no la encontramos lo que voy a hacer en los mercados normales Miren, vamos a hacer el día de hoy, conseguí ese chilito que se llama chile quipín del monte porque por lo regular en el monte es donde esta plantita se da Un ratito más les voy a explicar un poquito de la historia de este chile, chile piquín del monte Bueno, ¿qué le vamos a hacer a este chilito piquín? Vamos a hacerlo en escabeche o en este, o curtido como le llama Este va a llevar varios ingredientes que ahorita se los voy a explicar Entonces, este si va a ir directamente ya, directamente en el frasco Y lo que vamos a hacer ahorita, le vamos a poner zanahorias de las chiquitas Va a llevar zanahorias, pero esas zanahorias si las vamos a tener que hervir un poco que se vayan a cocinar un poquito, para que se suavicen Por lo regular, esto va a quedar más o menos, se va a ir haciendo conforme usted lo tenga ahí en la mesa Van a pasar una semana, una semana y media cuando ya esté listo Entonces, pero por lo regular, lo vamos a dejar ahí reservado Y ya cuando vaya a estar en algún otro platillo que yo vaya a hacer, se los voy a presentar Y lo voy a compartir para que vean que ya está Miren, vamos a poner las zanahorias Para que nada más estén un poquito, como dicen, un poquito que se les quite lo duro Para que nos acompañen a este chile equipo Y ahorita les explico como es su historia Porque no es un chilito normal que lo venden mucho en las tiendas Lo venden en lugares específicos Ahorita regresamos, amigos y amigas Miren, aquí estoy, como les comentaba Miren, este es el chilito piquir, es un chilito chiquito Y este chilito, este, yo lo conseguí con personas que pasan, ya ve que vendiendo Y es un chilito muy escaso Es caro, porque aquí nada más en esto fue Es un poquito, no sé cuántos gramos, son porque es una bolsita chiquita, miren Entonces, ¿qué, este chilito, cómo lo se da? Miren, este chilito sale en el monte Pero los mismos pajaritos, este, que lo comen Ahí mismo ellos, este, pues tienen la semilla Ya que comen, se hace la digestión Y pues cae en la misma, en el monte Y ahí se da esta plantita Pero muchas personas, por ejemplo Yo ahorita que ya lo tengo Puedo dejar algunos granitos Lo pongo a secar Y ya lo viento en una plantita Y ahí se me da esta, pues ya la siembro Y ahí se me va a dar esta plantita Entonces se llama chilequipín del monte Entonces, como les digo, si lo venden Y lo venden así, o también lo hacen como lo vamos a hacer ¿Qué vamos a utilizar? Pues miren, este chilito Cebolla en rajas morada Puede ser blanca también Orégano al gusto Va a llevar vinagre blanco Un poco de aceite de oliva De aceite normal Y vamos a hacer Yo creo que nomás con este frasco Puse dos frasquitos Pero si es muy poquito chilito Entonces a lo mejor con este Con este completamos ¿Qué debe de llevar este frasquito? Debe de estar bien lavadito O hervido En agua caliente ¿Verdad? Para que esté ya muy higiénicamente Entonces vamos a estar haciendo esto Amigos y amigas Ahorita por lo pronto vamos a reservar El chilito y todo Porque me voy a ir a partir la cebolla Para tenerla ya lista Mientras está nuestra zanahoria Cociéndose, este, hirviendo Ahorita regresamos Miren, aquí tengo la cebolla morada Hay que limpiarla muy bien Porque trae sus hojitas Ya un poquito maduras Trae un poquito de basurita Hay que limpiarla muy bien Y está muy bien lavada ¿Qué le vamos a hacer aquí? Pues nada más también ponerla en rajitas O puede ser a lo largo también Lo más que hay que tener cuidado Porque está muy, no sé sé Está muy fuerte Miren, así Así vamos a sacar las, este, tiritas Para que nos ayude Y como les comento Este chilito es muy, es muy sabroso Pero no se consigue fácilmente Miren, vamos a hacer toda Para, este, como quiera nos va a servir Vamos a formar nada más Lo que viene siendo este frasco Porque si se me hace un poquito Miren, es un chilito Por si, en algunas partes lo conocen Con otro nombre Es muy, es muy bonito este chilito Pero es muy escaso Por aquí no lo, no lo encuentro tan fácil Y si lo encuentra También lo encuentra en esta presentación Que le vamos a hacer Lo va a encontrar ya, este, en escabeche Este, en tiendas que venden Por ejemplo, aquí donde vivo yo Hay tiendas especializadas Donde le venden carne seca Le venden, este, este tipo de chile Pero ya curtido Y aquí le vamos a hacer estas Cortarlas más chiquitas Pues miren, así estamos Haciendo toda esta cebolla muy bonita Partida muy bien Para que nos sirva para el curtir Y también se hace Se puede hacer con otro tipo de chile No nomás con este Serrano, este Del, del que usted quiera Del que chilito que usted quiera O también lo puede hacer con otras cosas Miren, así lo vamos a estar haciendo Por lo pronto ya hice la mitad Y si me hace falta Pues este, aprovecho la otra parte Pero aquí está ya, miren Entonces vamos a esperar A que esté nuestras zanahorias Para ir formando Lo que viene siendo nuestro curtido Ahorita regresamos Miren, aquí estamos ya Ya tenemos nuestro frasquito Miren, lleva casi la mitad de agua Y bien lavado, bien nervido El frasquito Así debe de ir Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir poniendo Nuestros chilitos Estos sí van directamente, miren Vamos a irle calculando A ver si podemos formar dos El otro frasquito Para que sean dos Miren, más o menos así Y vamos a reservar esto Y vamos a ponerle Las zanahorias Estas zanahorias, miren Si están precociditas un poco Vamos a ponerle aquí Más o menos Calculándole Para que lleve Este, para que ustedes Me vayan viendo Como Vamos más o menos así Y vamos a ponerle Cebollita La cebollita Que usted guste Esto sí va al gusto Que vamos a ponerle Le vamos a poner un cuartito De este Así, miren La que usted quiera poner Yo, si La Si gusta Póngale la mitad de cebolla Un frasquito Y la mitad a otro Para que esté muy bien Y aquí vamos a irle metiendo Miren Ahí está Para que nos salgan Más o menos Los dos frasquitos Pero es como un ejemplo Nada más Vamos a ponerle más cebollita Que tenemos la otra mitad Para que la dejamos Ahí está Para que le vamos Aquí mismo que le vamos a poner El vinagre Vamos Aquí está Aquí está Nuestro vinagre Miren Vamos a ponerle Ahí está Un cuartito Nada más De tacita Y ya con esto Se va a impregnar Aquí creo Que nos falta un poquito Para estar Lo meñando Un poquito Vamos a hacerlo Un poquito Más abajo Está un poquito El frasquito Está un poquito Chiquito Pero es un ejemplo Si usted tiene Otro tipo De frasquito Miren Ya nada más Que nos faltaría También La salita Vamos a ponerle Salita Al gusto Un poquito De salita Miren Un poquito Nada más De salita Una media cucharadita Nada más Y que le podríamos poner A ver Déjenme Un poquito Miren Aquí le vamos a poner No más cualquier cosita De aceite Pues De aceite Deriva un poquito Nada más Un chorrito Y ya Y nos falta El orégano Miren Aquí está el orégano Pero lo vamos a Cerrar Para darle una Meñadita Y reservar Miren Vamos a Meñarlo Que se vaya Impregnando Y a ver Si en este Otro frasquito Como está Más ancho A lo mejor Si voy a tener Que revolver Muy bien Ahorita regresamos Amigos y amigas Miren Aquí estoy yo Con el otro frasco Si Este Voy a hacer Los dos De una vez Para Para que Se completen Que sean Dos frasquitos Allí está Esta es la cebollita Y vamos a poner La zanahoria También le puede poner Lo que usted Guse Puede llevar Ajo Nuestros chilitos Estos no van Estos no van Precocidos Están chiquitos Va a ser Un poquito Más Este Más fácil Que estén Rápido Que se curta Nuestro orégano Ya le puse También al otro Botecito Nuestro orégano Ahí está Y que le vamos A poner Le vamos A poner Este El Vinagre Cuartito De vinagre De tacita Y le vamos A poner También Tantita Salita Al gusto Un poquito Nada más Y así Tiene un buen sabor Y también Tantito Aceitito Puede ser Más o menos Así Ahí está Y lo vamos A menear Aquí muy bien También Y aquí Nos faltó Ponerle Tenía agüita Le vamos A poner Otro poquito Nada más De agüita Entonces miren Así van a quedar Déjeme Ponerle La agüita Y ya está Ya están Nuestros dos Asquitos Listos Y los vamos A cerrar Muy bien Y los vamos A revolver Así Los dos Asquitos Miren Así Pues ya terminamos Y cómo Los vamos A dejar Pues se van A quedar Como 15 días Aquí unos 10 días Y en otra Comida Que yo vaya A hacer Pues ya Se los voy A mostrar Entonces Ahorita Regresamos Amigos Y amigas Para darnos Saludos Miren Ya terminamos Aquí con Nuestros Este Chiles En escabeche Chile piquín Del monte Como les comento Es un chilito Muy chiquito Que no lo conseguimos Tan fácilmente Entonces yo Pues conseguí Un poquito Y quise Este Pasarles a ustedes Esta receta Sencilla Pero pues nos puede Servir de mucho Para acompañar Nuestras comidas Entonces miren Aquí están Espero que Este Lo puedan hacer Pues nada más Lleva su Puede ser Zanahoria Puede ser Cebolla De lo que usted Tenga El chilito Le puede poner También si le gusta El Ajo También Peladito En pedacitos Como usted Es muy sencillo Pero aquí está Y lo puede Acompañar con Cualquier comida Entonces aquí Está naturalito Y va a durar Más o menos Unos 10 días Aproximadamente De 10 a 15 días Y lo puede Dejar aquí Aquí mismo En su mesa Y este Pues espero que Este video Les agrade Y un saludo Para todos Y para todas Donde quiera Que me vean Y los invito A que se suscriban Vean todos los videos Porque hay un gran Repertorio de comidas Entonces vamos a decir Unos saludos Miren Tenemos el día de hoy Y muchas gracias Porque están conmigo A Centric Altra Juan García ¿Cómo estás? Rosita Gamble ¿Cómo estás? Saludos para todo Mazatlán Safari Explorer ¿Cómo estás? Nancy Ochoa Qué bueno que está conmigo Y que está viendo Mis videos Caldito de Pollo ¿Cómo estás? Feliz Piñero Y María Concepción Carrillo Un saludo Y un abrazo Y un beso Para todos Y espero que Les sirva Y que se dé mucho Provecho Este Este Video Y Pues Nos vemos Para la próxima